La cámara, la cámara, la cámara, la cámara Mierda, estaba grabando Lo voy a cortar ¿Qué pasa futboleros? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Os explicaréis por qué no hago videos de fútbol Porque no tengo un cámara preciso ni nada, ¿sabéis? Y bueno, hoy os traigo una historia 100% real 100% de Pokémon Y me cago en la pula ¿Qué, tío? ¿Por qué? Bueno, pues os la cuento, ¿no? La historia va de que voy a... Voy a... Voy a comprar, ¿no? Voy a comprar unas cuantas cositas del colegio, ¿no? Del instituto Y de repente, hablo al Pokémon Y... Hablo al Pokémon, ¿no? Otro vez es una cosa, ¿vale? Iba a moto, ¿vale? Iba a moto E iba con el móvil de mares, ¿sabéis por qué? No por casualidad, sino... No por grabar, sino por... Porque en mi móvil me trae datos y pongo los datos de mi madre Esa es la cosa Y de repente, apareció esto aquí cerca Voy a saber ahora Sí, señores Aquí, en Ádora, en la barriada, sí Porque digo en Ádora, es decir En la barriada del puente Un jugo, es decir Una barriada muy chiquita Que vive en unos 500 habitantes Y va a filmar Total Y recuerdo que siempre Donde aparecen los Pokémon Hay respawn, ¿no? Yo creo que hay donde está el respawn Yo creo que hay un respawn de Pokémon Y sí, me apareció el respawn Mirad lo que tengo aquí Dragonite A ver si puedo En la barriada, señores Estamos en la barriada, señores Estamos en la barriada He gastado aquí 20 Pokémon Y tiene Super Bowl Y nada, no se captura Imposible, vaya Mira lo que tengo que hay aquí, tío Es que mira, es flipante Flipante Y quien sea Quien diga un vídeo Mira, mira Mira Un vídeo Mira Un vídeo Toma vídeo Toma vídeo Le doy el volumen Le doy el volumen Es que vaya Mira, Dragonite aquí, tío Dragonite, tío Dragonite, tío ¿Qué más he hecho? Mira, tenía Tenía aquí 20 Super Bowl Y 10 Super Bowl Y unas cuantas vayan Esa la barriada La con este mapa, vaya Me dije, mira Venga, chavales Nos vemos Golba Que no quiero golba, tío Mira, le doy otra vez A Dragonite Dragonite, ¿no? Bueno Pues no se puede, chavales Adiós Dragonite ¿Lo veis? No, es real Para que mire la barriada No, ahora vas a ver ese mapa Vas a ver esa zona Es real Para que no creíais Que también joderos Y como veis en el vídeo No lo canso Porque con unas Putas 20 Pokeballs Y unas cuantas Super Bowl No lo canso, tío ¿Por qué no se cansa? Porque eres incasable Dragonite Es que es increíble Será mi malo Es mi malo 600 Es que malo Tengo unos de 1.200 De 2.000 De 3.000 De 5.000 Comerme los juegos ¿Vale? Porque Un Dragonite Cuesta mucho taparlo, tío Cuesta mucho Cuesta mucho, tío Y yo Es que enalgo Un pueblito 10.000 habitantes Aquí solo aparecen zubas Y ya está He de decir Que en mi calle Apareció un Arcanino Un Arcanino No sé cómo se dice Pero fue de un bajito De 200 Pero también Sorprende Recientemente Después de la mierda cazada Gasté toda vez Pokeball Y fui al río De repente Me encuentro esto Me he encontrado también Otra cosita En el río En el Alora En Alora No sé qué cojones es esto, tío No sé qué cojones es esto Si alguien me lo puede decir Pues perfecto, ¿vale? Sé que mi canal No es de fútbol Pero Eso luego es lo que me da La polla ¿Vale? Voy a ir ahora ¿Vale? Voy a ir ahora Y Y ahora nos vemos Eso será Un Lapras que va No, ni de coño Bueno, chavales Dejad los comentarios Que será Si no lo he capturado Dejadlo en los comentarios Y desde que era un Lapras No, un Lapras Es más grande Viene con un caparazón Es otra forma, ¿no? Y con un Lapras Y con un Lapras Y con un Lapras Pero recuerdo Que no tenía Pokeballs Y no tenía Pokeballs Y para ir a Pokeball Nada más sé Que tenía que ir a la huerta Un Lee, ¿vale? Pero solo por verlo Estoy aquí con la moto Y no me ha acordado Que tampoco tengo Pokeballs La gastaste con el Dragonite, tío No tengo Así que bueno Seguimos con la captura Estamos muy cerca Creo que estamos muy cerca Adiós Ay, Dios mío Ay, Dios mío No soy ligera, tío He visto esto En serio No me he dado ni cuenta A ver También Unos 22 He visto A ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Dragonite Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nunca lo he visto Nunca lo he visto Es que chavales Lo malo de esto Mira donde está la Pokeparada Y tengo que dar Mira Esta es por aquí la más cercana Y para que me dé tres Pokeball O una valla O una mierda Para eso me quedo aquí, tío Es que Súper bonito, eh No sé, tío Dragonite, tío Muy bueno, eh Nunca lo he visto, eh Muy Nunca A ver Si le damos Si le damos Si le damos Pues pasa eso No, eso No lo he hecho en ataque Dragonite O sea, después del Dragonite Viene el Dragonite Es que vale Madre mía Esto es todo una hora Esto es la barriada No me salí No me Flipante, vaya Muy flipante Bueno Ahí lo tenéis No está cazado No es un hacker Es aquí en la barriada Lo que se va en la barriada Mira, aquí está La estación, tío La estación de Alora, tío Una poca palabra de la estación Nos vamos con las más nuevos días Pero bueno No es importante participar, ¿no? Increíble Es un Dragonite, señores Un Dragonite Un Dragonite Un bicho Precioso Precioso, señores Precioso Es increíble Solo de verlo Bueno Al menos está registrada Porque de extra que lo he visto Sí, sí Está registrada La poca de extra Es que tío Es flipante Aunque sea una mala captura Pero el verlo Es una experiencia muy buena Ya lo vi en el Dragonite otra vez Que yo lo dije Que yo lo dije No, de que yo Que yo lo dije Pero ahí está Prueba, señores Ahí está Y nada, chavales Quiero deciros Que espero que os guste Que lo siento por no subir fútbol Pero Ya se vendrán cosas muy ricas ¿Vale? Chavales Espero que os guste este vídeo Es que este vídeo Yo creo que me lo curraba Porque no Esto La intro O sea Intro de Tutofútbol No, o sea La intro esa Me ha costado un huevo He tenido que estar Solo, solo, solo En mi casa Y hacerla Esta es mi historia La peor cazada En el mundo Adiós jugoderos Tenéis cuidado con los penaltis Y no metéis las faltas Hasta luego